Tú eres atrevida, hablaste mucho, pero no tienes salida Ahora demuestranme, que tire, 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 que tire ¡p'alante! Que tire ¡p'alante! Con su movimiento Y si la ves, bailando es la favorita Si la ves, como soltar la cinturita Si la ves, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quieres...fuego Modérame ese pantalón caliente Tú quieres de esto no te haga la loca Aviso de tsunami, te hay pendiente Tú del mes conmigo te lleva a la bola Zumba Peine lleno cuando lo sueno Soy de lo malo, también de lo bueno Flow Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos la movie La tenemos siempre en estreno Zumba Mami tienes el power Bailando tu flow Una vez camas con un browser Sigue con ese paso Te quedan en caso Muévelo, dígala Dale un latigazo Suave Así es como me gusta Suave Dime cómo lo quieres Suave Tu pediste más, no hables más Dímelo Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Cambia una Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Si la ves Bailando es la favorita Si la ves Cómo suelta la cinturita Si la ves Aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto no te haga la loca Toma Aviso de tsunami dependiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Zumba Tienes cara de baby pero tú eres unaquila Me gusta como te mueves, ma, y me gusta como vacila Vale lobo te vigila, pero te andas con Godzilla Esta gente parece antena y los tenias haciendo fila ¡Gracias! 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 ¡Gracias!